Y esto es el más solicitado y pirateado, Becrio Jiménez y la casa de los éxitos. ¡Majerza! ¡Majerza! Y esto es la cumbia, Matagalpa. ¡Ja, ja, ja! Y para la casa de los éxitos, Cacete Records, allá en la nueve. ¡Ja, ja, ja! ¡Majerza! Y estas guitarritas, tentadoras y seductoras. ¡Uy! ¡Majerza! Y con esto nos vamos, hasta el otro día, con majerza. ¡Aguja! Música 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 Música